¿Qué es lo que es para mañana? Tenemos los de artes visuales ¿Qué cosa lo olvidó? El trailer ¿Qué cosa tenemos que empezar a grabarlo ya? Nada, pero igual pues que esperar al cebo si todavía no llega ¿Qué pasa luego? ¿Ahora viste eso? ¿Qué cosa? No sé, era alguna sombra extraña Romero, pesca el palo, yo voy a disparar el rifle Todavía me quedan dos balas y yo para la otra es la triturosa cosa Pero aún tenemos oportunidad de que me escriban Es que esa cosa no la traba lo primero ¿Escuchaste eso? Sí, no sé, ¿qué pasó? No, 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 no No sé, no, no Lo que es algo, espérate Ya Romero, puedo ni ti veras Si tengo algo para vacunar ¿Lo veas, Tienso? No Hay una cosa allá afuera, ¿no? Hay que matarla No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.